Como primera demo vamos a mostrar algunos proyectos de prueba que ilustren las diferentes características que acompañan a la versión X8 de Radio Estudio. Lo primero que vamos a hacer es cargar, en este caso, un pequeño proyecto que nos muestre un poco, que ilustre el proceso de carga, el uso del nuevo sistema de cliente HTTP. Permitiéndonos crear una descarga multiparte. Para producir esto necesitamos tener un servidor específico que soporte este tipo de descargas multiparte. Pero una vez que tenemos esa parte, ese requisito de servidor cubierto, nosotros podemos crear o utilizar eso para, como podemos ver en el método sample download, obtener el tamaño del fichero, obtener o crear una serie de hilos, cada uno que vayan desde un tamaño en función, desde un punto hasta un determinado tamaño, con un desplazamiento, dividiendo el total de bytes por el número de hilos que tenemos. Y a continuación, creando una serie de hilos, de acuerdo, en el que, bueno, pues básicamente nosotros descargamos. Y todo ello utilizando un cliente HTTP que, de alguna manera, es el que va a ir creando estos diferentes hilos de descarga. ¿Vale? El proceso es bien sencillo. Esta demo además se incluye con el producto, con lo cual es bastante fácil de seguir. Simplemente, ya digo, necesitamos este servidor, pero hoy en día casi todos lo son. Y simplemente, pues le damos a Start Number Out y, bueno, pues una vez localizado, esto cumplimenta la descarga utilizando los cuatro hilos pertinentes. Otra demo que vamos a tener es, que vamos a mostrar es, voy a cerrar primero esta, va a ser una demo sobre, en este caso, el motor físico VOX 2D, que básicamente nos permite, bueno, pues ver las diferentes, bueno, los diferentes efectos, colisiones, tratamientos de colisiones en diferentes demostraciones. En este caso sería una especie de, bueno, cuerda o cadena o algo similar, lo que sería un cuerpo longitudinal con diferentes articulaciones. Tendríamos también, bueno, pues, diferentes niveles de elasticidad, de variación y restitución. Volver a tomarlo de una forma una vez sea deformado, en este caso por un choque. Bueno, la posibilidad de ver cómo interactúan los diferentes cuerpos entre sí, pues teniendo en cuenta, pues en este caso, la aceleración terrestre, además las diferentes fuerzas. Tenemos también, bueno, pues, una especie de física de partículas que nos permite gestionar cómo se van a comportar las partículas al chocar contra un determinado cuerpo. Diferentes elementos, bueno, pues con ejes de rotación, sin ejes de rotación. Tenemos, bueno, pues, otros mecanismos, digamos, con una serie de, en principio, situaciones de corte. Bueno, pues, diferentes gestiones que nosotros vamos a poder ir haciendo. Y por último, tenemos también un encima demo. Vamos a ver cómo funciona el, bueno, en este caso, el navegador, el componente de navegador para FireMonkey. Para eso queremos una multi-device application, básicamente la más simple de todas, la blank. Disponemos, bueno, pues, un, en este caso, un panel, al que, bueno, pues vamos a situar al top. Ahí vamos a disponer dentro de él un edit y un botón. Ahí estamos. Y después introducimos un componente de tipo t-web-browser que lo ponemos al cliente. Bien, una vez hecho eso, situamos este elemento. Bueno, a fin de que, bueno, pues tengamos la posibilidad de escribir un botón, o escribir una dirección, pues aquí situamos estos elementos de forma que, bueno, pues situamos los anchors a la derecha también y en este botón quitamos el ancor de la izquierda. De esa manera ya es, bueno, pues en principio crece automáticamente. Y lo único que vamos a hacer es, en el botón, aparte de ponerle, pues, algo así como navegar o ir o como queráis navegar, vamos a introducir también, bueno, pues, la asignación al webbrowser.url de el edit1.text Y luego vamos a hacer una invocación webbrowser1.navigate para hacer la navegación a la página. De forma que nosotros ahora simplemente ejecutamos la aplicación, ponemos una dirección y, bueno, pues esto descarga la página y la muestra en una suerte de navegador particular que nos hemos creado.